Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Tres de la tarde, quince minutos. A Santa Marta fue trasladado el cuerpo de un cabo tercero del ejército que se quitó la vida en una unidad militar de faca tativá en Cundinamarca. El militar denunció días antes un presunto acoso de un superior, hecho que también es investigado por el ejército. Winton de Farías, ¿qué dicen los familiares del militar? Tristeza y desolación es lo que se vive en la casa de los pardos Oliveros. Una humilde familia en el sur de la capital del Magdalena que hoy llora a la partida de este extraño suicidio del cabo tercero Francisco Pardo quien se terminó quitando la vida en el municipio de Facatativá, en el batallón exactamente. Sus familiares piden respeto pero al mismo tiempo que se investigue cuáles fueron los hechos que supuestamente motivaron a que se quitara la vida. Las señales venían desde meses atrás cuando el cabo tercero Francisco José Pardo Oliveros presentó esta carta escrita con su puño y letra en la que denunció el acoso laboral del que aseguraba era víctima por parte del Ejecutivo y segundo comandante del batallón de Facatativá. En la formación de iniciación del servicio, el mencionado oficial frente a mis subalternos me empezó a hostigar diciéndome qué pasa que no pide la baja, qué espera, si me dio la palabra. Esa es una de las situaciones que vivo enfrentando a diario, así como el odio que le tienen a las personas de la región Caribe, ya que él no comprende la inclusión cultural. En Santa Marta, su madre Miriam Oliveros a diario recibía llamadas de su hijo quejándose del trato del mayor. Llamaba a mi hijo, mami, me tienen la mala y me toca, me toca apresarlo, me toca obedecer, pero estoy aburrido. El mayor López me tiene aburrido, puntual y textualmente me decía así. La madre, que ya había perdido a otro hijo por suicidio dentro del ejército en el año 2021, se temía lo peor. Le dije, general, ayúdeme, vengo como madre con un caso anterior, no quiero que se vuelva a repetir la misma historia, vamos para allá. Me dijo, dele a mi estafeta, su número de teléfono y su nombre, yo me comunico y le voy a gestionar. Pasaron dos meses y se volvió a repetir la historia. El padre cree que su hijo no se quitó la vida. Lo dudo porque era un joven muy centrado, muy centrado en sus labores, en lo que tenía que hacer. Y siempre como fue formado en un hogar militar. Sus familiares piden justicia y que se esclarezca la muerte del cabo Francisco Pardo. Que investiguen a fondo la muerte de mi hijo. El Samario, de 23 años, tenía tres investigaciones disciplinarias en curso por consumo de alcohol, por salir del batallón sin autorización y maltrato a un subalterno. Proceso que llevaba el mayor señalado por el cabo tercero. Y todo eso.